desde las hermosas cumbres de jayaque para el salvador y el mundo tu canal musical cuerdas salvadoreñas me alegro que el caballo no se deja no lo has traído hasta aquí a este pueblo salvadoreño es que no se deja amarrar este lazo de revento quizás la velocidad que traía no es que si más me gusta por ponerme el sombrero como están amigos? porque estamos chistando con el alero pero en serio porque bien sudado bueno para no entretenerlos queremos cantar una canción que se nos va a triplicar el trabajo porque hay que memorizarla hay que acompañarla y hay que cantarla así que probablemente un pajaro requinto al alero para que se luzca ahí así que alero va está listo? listo va a la señal va a la señal con el bueno no 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 Era mía, era mi amor, era mía, era mi amor No pudiera olvidarla, no quererla amar He tratado con otra, pero nada es igual He tratado con otra, pero nada es igual Yo soy un solitario, pero tengo amor No pudiera olvidarla, no quererla amar He tratado con otra, pero nada es igual He tratado con otra, pero nada es igual Yo soy un solitario, que no tengo amor Solo tristes recuerdos, y un cariño que me dejó Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Era mía, mía, mía Vamos a ver como nos ha quedado Con las canciones complicadas Como que ni podemos ir Pero ahí estamos Nos morimos de hambre quizás Ya comimos Ya comimos, que cantamos Creo que sí Así que amigos, ahí comenten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!